Quiero hablarles de un hombre que se dice que es el líder de Hamas, que es fundamental en esta guerra. Centramos nuestra atención en la organización conocida como Hamas y en sus líderes más famosos. Prepárese para un viaje al interior de este grupo mientras descubrimos los secretos y escándalos que rodean a los individuos que han alcanzado la prominencia dentro de sus filas. Ahmed Yasin La trayectoria de Ahmed Yasin como uno de los líderes más famosos de Hamas comenzó en los primeros años de su vida. Nacido en la pequeña aldea de Alhura, cerca de Ashkelon, Yasin sufrió una tragedia a una edad temprana cuando falleció su padre. Esta pérdida marcaría su futuro y le pondría en la senda de la resistencia y la determinación. En medio de la guerra árabe-israelí de 1948, la familia de Yasin, como muchos palestinos, se convirtió en refugiada y buscó cobijo en Gaza. Fue en este tumultuoso entorno donde empezó a arraigar la pasión de Yasin por su pueblo y su deseo de justicia. De joven, Yasin se enfrentó a un suceso que le cambiaría la vida y le dejaría tetrapléjico. A los 12 años sufrió una grave lesión medular que cambió para siempre el curso de su vida. A pesar de esta enfermedad debilitante, el espíritu de Yasin permaneció inquebrantable y se convirtió en una inspiración para quienes le rodeaban. La participación de Yasin en el movimiento de resistencia palestino empezó a tomar forma a medida que crecía. Desempeñó un papel fundamental en la creación de una rama palestina de los hermanos musulmanes, una organización islámica mundial. Este movimiento le permitió movilizar apoyos y crear una red de personas con ideas afines que compartían su visión de una palestina libre. En 1987, Yasin dio un paso audaz que cimentaría para siempre su lugar en la historia. Fundó Hamas, una organización militante islamista y nacionalista palestina, en la franja de Gaza. Hamas no tardó en ganar adeptos y se convirtió en una fuerza significativa en el panorama político de la región. El liderazgo de Yasin dentro de Hamas se caracterizó por su inquebrantable compromiso con la causa. A pesar de sus limitaciones físicas, actuó como líder espiritual de la organización, guiando a sus miembros e inspirándoles para luchar por sus derechos. Su carisma y su capacidad para conectar con la gente le convirtieron en una figura venerada entre sus seguidores. Bajo el liderazgo de Yasin, Hamas se centró en la resistencia armada contra Israel, abogando por la liberación de Palestina y el establecimiento de un Estado palestino independiente. Las tácticas militantes de la organización y su firme postura anti-israelí suscitaron tanto apoyos como críticas desde diversos rincones del mundo. El papel de Yasin en la fundación de Hamas y su inquebrantable dedicación a la causa palestina no pasaron desapercibidos para las autoridades israelíes. Fue detenido en múltiples ocasiones por su presunta implicación en atentados contra civiles israelíes. En 1989, Yasin fue condenado a cadena perpetua, una medida que no hizo sino avivar la determinación de sus seguidores para continuar la lucha. Sin embargo, la historia de Yasin dio un giro inesperado en 1997, cuando fue liberado en el marco de un intercambio de prisioneros entre Israel y Hamas. Este sorprendente giro de los acontecimientos permitió a Yasin retomar su papel de líder dentro de la organización y consolidar aún más su posición como uno de los dirigentes más influyentes de Hamas. Tras su salida de prisión en 1997, Ahmed Yasin no perdió el tiempo y reanudó su liderazgo en Hamas. Su inquebrantable compromiso con la causa palestina y su defensa de la resistencia armada contra Israel siguieron ocupando un lugar destacado en su agenda. El regreso de Yasin al timón de Hamas aportó energía y determinación renovadas a la organización. Bajo su dirección, Hamas intensificó sus esfuerzos para resistir a la ocupación israelí y luchar por la liberación de Palestina. El carisma de Yasin y su capacidad para inspirar a sus seguidores desempeñaron un papel crucial en la movilización del apoyo a la causa. Una de las estrategias clave de Yasin fue hacer hincapié en la importancia de la resistencia armada como medio para lograr la independencia palestina. Creía que las negociaciones pacíficas por sí solas no bastarían para garantizar los derechos y aspiraciones del pueblo palestino. Yasin sostenía que la resistencia armada era una respuesta legítima a la ocupación israelí y una herramienta necesaria para proteger los intereses palestinos. Hamas, bajo el liderazgo de Yasin, llevó a cabo numerosos ataques contra objetivos israelíes. Estos ataques incluyeron atentados suicidas, lanzamientos de cohetes y otros actos de violencia. Aunque estas acciones fueron condenadas por muchos, Yasin y sus seguidores las consideraron un medio necesario para desafiar el dominio israelí y ganar la atención internacional para la causa palestina. La defensa de Yasin de la resistencia armada contra Israel no estuvo exenta de polémica. Los críticos argumentaban que tales tácticas solo perpetuaban el ciclo de violencia y obstaculizaban las perspectivas de paz. Sin embargo, Yasin se mantuvo firme en su creencia de que la resistencia armada era la forma más eficaz de hacer frente a la agresión israelí y garantizar los derechos palestinos. A pesar de la condena internacional y del conflicto en curso, el liderazgo de Yasin dentro de Hamas siguió inspirando y movilizando a los palestinos. Su inquebrantable compromiso con la causa y su capacidad para conectar con la gente a un nivel emocional profundo le convirtieron en una figura venerada entre sus seguidores. El liderazgo de Yasin se extendió más allá del ámbito político. También desempeñó un papel importante en la prestación de servicios sociales y de bienestar a los palestinos necesitados. Mediante la creación de la organización benéfica islámica Mujama al-Islamiyya, Yasin se aseguró de que su organización no solo luchara por los derechos políticos, sino que también abordara los retos cotidianos a los que se enfrentaban los palestinos que vivían bajo la ocupación. El carisma de Yasin y su dedicación a la causa lo convirtieron en objetivo de las autoridades israelíes. Era muy consciente de los riesgos a los que se enfrentaba, pero se negó a ser silenciado. El valor y la determinación de Yasin para liderar Hamas a pesar de la amenaza constante de detención o asesinato no hicieron sino consolidar su posición como símbolo de resistencia y desafío. Trágicamente, la vida de Yasin se truncó el 22 de marzo de 2004, cuando un helicóptero de combate israelí disparó un misil contra él cuando salía en silla de ruedas de una sesión de oración en la ciudad de Gaza. El ataque no solo se cobró la vida de Yasin, sino también la de sus guardaespaldas y la de transeúntes inocentes. La comunidad internacional condenó el asesinato y las tensiones en la región alcanzaron nuevas cotas. El asesinato de Ahmed Yasin causó conmoción en los territorios palestinos y fuera de ellos. Los palestinos lloraron la pérdida de su venerado líder y su muerte avivó aún más las llamas del conflicto en la región. El asesinato de Yasin fue un duro recordatorio de la actual lucha por la independencia palestina y del alto precio que pagan quienes se atreven a desafiar el dominio israelí. El asesinato de Yasin tuvo un profundo impacto en el conflicto palestino-israelí. El asesinato de Yasin provocó un duelo generalizado entre los palestinos, que lo consideraban un símbolo de resistencia y desafío contra la ocupación israelí. La pérdida de su venerado líder avivó aún más las llamas de la ira y la frustración, provocando una escalada de violencia en la región. Tras el asesinato de Yasin, Hamas juró vengar su muerte y continuar la lucha por la independencia palestina. La organización intensificó sus ataques contra objetivos israelíes, lanzando una oleada de atentados suicidas y ataques con cohetes. El ciclo de violencia entre Hamas e Israel alcanzó nuevas cotas, sumiendo a la región en una mayor agitación. El gobierno israelí defendió el asesinato, alegando que Yasin era un terrorista y una amenaza para la seguridad israelí. Alegó que su liderazgo en Hamas y su defensa de la resistencia armada justificaban el asesinato selectivo. Sin embargo, los críticos afirmaron que el asesinato solo sirvió para radicalizar aún más a los palestinos y socavar las perspectivas de paz. Moussa Abu Marsuk, un nombre que resuena con la lucha por la liberación palestina. Pero antes de convertirse en una figura prominente del movimiento Hamas, su viaje comenzó en la Franja de Gaza, un lugar marcado por las cicatrices de la ocupación y el desplazamiento. Nacidos el 9 de enero de 1951, los padres de Marsuk eran originarios de Yibna, en la Palestina mandatoria, ahora conocida como Yavne, en Israel. Se vieron obligados a huir de su patria tras la guerra árabe-israelí de 1948 y buscaron refugio en el campo de Rafa, en la Franja de Gaza. Marsuk creció en medio de la adversidad y terminó el bachillerato en Gaza, donde fue testigo directo de la lucha diaria de su pueblo. Decidido a cambiar las cosas, cursó estudios superiores de ingeniería en el Cairo hasta 1976. Pero la sed de conocimientos de Marsuk y su deseo de contribuir a su comunidad le llevaron a ampliar sus estudios en Estados Unidos. Obtuvo un máster en gestión de la construcción en la Universidad Estatal de Colorado, sumergiéndose en una nueva cultura y ampliando sus horizontes. La estancia de Marsuk en Estados Unidos se prolongó durante al menos 14 años, durante los cuales obtuvo la tarjeta verde en 1990. Este periodo de su vida le permitió adquirir valiosos conocimientos y experiencias que darían forma a sus proyectos futuros. A pesar de estar lejos de su tierra natal, Marsuk siguió profundamente vinculado a la causa palestina. Participó activamente en la labor política islámica desde 1968, dedicándose a la lucha por la justicia y la libertad. En 2012, Marsuk se encontró viviendo en el Nuevo Cairo, Egipto, donde siguió defendiendo los derechos de los palestinos y participando en debates políticos. Su presencia en distintos países demostró su inquebrantable compromiso con la causa palestina, trascendiendo fronteras y límites. Cuando estalló la guerra entre Israel y Hamas en 2023, Marsuk residía en Doha, Qatar, lo que puso aún más de relieve sus conexiones mundiales y su implicación en la lucha por la liberación palestina. Sin embargo, la trayectoria de Marsuk no ha estado exenta de dificultades. En 1995, fue detenido por funcionarios de inmigración estadounidenses a su llegada al aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. A pesar de que no se presentaron cargos formales contra él, Israel solicitó su extradición, lo que dio lugar a una batalla legal que duró dos años. A lo largo de su vida, Marsuk se ha enfrentado a acusaciones y al escrutinio de diversas entidades. Aunque su abogado reconoció su apoyo a Hamas, negó el papel de liderazgo de Marsuk dentro del grupo. No obstante, su nombre sigue figurando en la lista de nacionales especialmente designados del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo que refleja la continua controversia en torno a su implicación. En 1995, a su llegada al aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, Marsuk fue detenido por funcionarios de inmigración estadounidenses. Aunque no se presentaron cargos formales contra él, Israel solicitó su extradición, lo que desencadenó una batalla legal que duró dos años. El abogado de Marsuk, Stanley L. Cohen, reconoció el apoyo de su cliente a Hamas, pero negó su papel de liderazgo dentro del grupo. A pesar de los desafíos legales, Estados Unidos liberó a Marsuk, pero como no quería que se quedara, se puso en contacto con numerosos países árabes para que le permitieran la residencia. Todos los países se negaron, excepto Jordania, al parecer bajo presión estadounidense. La inclusión de Marsuk en la lista de terroristas especialmente designados del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 1995 aumentó aún más la controversia en torno a su participación. Estas batallas legales y designaciones no han hecho sino intensificar el debate actual en torno a su papel dentro de Hamas y la lucha palestina por la liberación. A pesar de los desafíos y las controversias, Marsuk sigue siendo una figura clave en la lucha por la liberación palestina. Su inquebrantable compromiso con la causa y su implicación en el movimiento Hamas lo han convertido en un símbolo de la resistencia contra la ocupación y la opresión. Khaled Mashal. A finales de la década de 1980, el camino de Mashal hasta convertirse en una figura clave de Hamas empezó a tomar forma. En 1987, asumió el liderazgo de la rama kuwaití de Hamas, un papel que resultaría decisivo en su ascenso dentro de la organización. Fue en esta época cuando Hamas se estaba convirtiendo en una fuerza poderosa que defendía los derechos de los palestinos y la resistencia contra la ocupación israelí. La capacidad de liderazgo de Mashal y su dedicación a la causa le valieron rápidamente el reconocimiento dentro de Hamas. En 1992, se convirtió en miembro fundador del Politburo de Hamas, el máximo órgano de decisión de la organización. Esto marcó un hito importante en su carrera, consolidando su posición como actor clave en la configuración de la ideología y la estrategia de Hamas. Bajo el liderazgo de Mashal, Hamas experimentó una transformación, pasando de ser un movimiento de resistencia, localizado a una formidable fuerza política. El compromiso de la organización con la lucha armada contra Israel siguió siendo un principio central, pero Mashal reconoció también la importancia de participar en procesos políticos para hacer avanzar la causa palestina. Uno de los momentos decisivos del liderazgo de Mashal se produjo en 2004, cuando el jeque Ahmed Yassin, fundador y líder espiritual de Hamas, fue asesinado por las fuerzas israelíes. La muerte de Yassin dejó un vacío en la organización y Mashal fue nombrado jefe reconocido de Hamas. Este fue un momento decisivo para Mashal y Hamas, ya que ahora tenía la responsabilidad de dirigir la organización en un periodo tumultuoso. Uno de los momentos decisivos del liderazgo de Mashal fueron las elecciones legislativas palestinas, de 2006. Bajo su dirección, Hamas obtuvo la mayoría de los escaños de la autoridad palestina, lo que dio a la organización el control de las principales instituciones gubernamentales. Esta victoria demostró el amplio apoyo de la población palestina a Hamas y a su programa. Sin embargo, el éxito político de Hamas también trajo consigo su buena dosis de desafíos. La comunidad internacional, especialmente los países occidentales, consideraban a Hamas una organización terrorista y se negaban a reconocer su legitimidad. Esto supuso importantes obstáculos para Mashal y Hamas en sus esfuerzos por obtener el reconocimiento internacional y el apoyo a su causa. Uno de los acontecimientos más impactantes en la vida de Mashal se produjo en 1997, cuando fue objeto de un intento de asesinato por parte de agentes del Mossad en Amman, Jordania. Los agentes utilizaron una toxina letal para intentar eliminar a Mashal, pero su plan se frustró cuando fueron capturados por las autoridades jordanas. Este incidente conmocionó a la comunidad internacional y puso de manifiesto hasta dónde estaba dispuesto a llegar Israel para eliminar a sus enemigos. El fallido intento de asesinato no solo puso de relieve los riesgos personales a los que se enfrentaba Mashal como líder de Hamas, sino que también sirvió como grito de guerra para sus seguidores. Consolidó aún más su reputación de líder resistente y decidido, dispuesto a arriesgar su vida por la causa palestina. Otro suceso impactante que tuvo un impacto significativo en el liderazgo de Mashal fue su expulsión de Jordania en 1999. Bajo la presión del gobierno israelí, Jordania obligó a Mashal a abandonar el país, dejándolo en estado de exilio. Este traslado forzoso a Qatar supuso nuevos retos para Mashal y Hamas, ya que tuvo que dirigir la organización desde el extranjero. A pesar de estar en el exilio, Mashal siguió desempeñando un papel crucial en la configuración de la estrategia de Hamas y en la defensa de los derechos del pueblo palestino. Su capacidad para mantener su influencia y liderazgo desde la distancia demostró su resistencia y determinación para luchar por la causa palestina. En 2012, Mashal realizó una visita histórica a la franja de Gaza, la primera vez que pisaba el territorio. Esta visita se consideró un poderoso símbolo de solidaridad con el pueblo de Gaza y una demostración de la influencia continuada de Hamas en la región. Sin embargo, también suscitó polémica y críticas de algunos sectores, ya que se consideró una provocación por parte de Hamas. La visita de Mashal a Gaza puso de manifiesto la complejidad del conflicto palestino-israelí y las distintas perspectivas sobre el papel de Hamas en la región. Mientras que sus partidarios lo consideraron una audaz declaración de resistencia, sus detractores argumentaron que aumentó aún más las tensiones y obstaculizó las perspectivas de paz. Otra polémica que rodeó el liderazgo de Mashal fueron las acusaciones de corrupción dentro de Hamas. Estas acusaciones empañaron su reputación y suscitaron dudas sobre su estilo de liderazgo. Sin embargo, es importante señalar que estas acusaciones no han sido probadas y deben considerarse con cautela. A pesar de las controversias y los desafíos, Mashal siguió siendo una figura respetada e influyente dentro de Hamas y de la causa palestina. Mashal dimitió como presidente del Politburo en 2017 y fue sucedido por Ismail Hanijé, residente en la Franja de Gaza y líder del gobierno de la Franja de Gaza dominado por Hamas. El relevo supuso un traspaso de poder de los dirigentes de Hamas que viven en el extranjero a los que viven en Gaza. Ismail Hanijé. En las polvorientas calles del campo de refugiados de Al Shati, en la Franja de Gaza, nació el 29 de enero de 1962 un joven llamado Ismail Hanijé. Al crecer en medio del conflicto y el desplazamiento, los primeros años de la vida de Hanijé estuvieron marcados por las dificultades a las que se enfrentan los refugiados palestinos. Sus padres, refugiados que huyeron de sus hogares cerca de lo que hoy es Ashkelon, Israel, durante la guerra árabe-israelí de 1948, le inculcaron un profundo sentido de identidad y propósito. Hanijé asistió a escuelas gestionadas por las Naciones Unidas, donde fue testigo directo de las luchas e injusticias a las que se enfrentaba su pueblo. Fue durante su estancia en la Universidad Islámica de Gaza, a finales de la década de 1980, cuando el camino de Hanijé dio un giro significativo. Al estallar en la Franja de Gaza la primera intifada, un levantamiento popular contra la ocupación israelí, Hanijé se sintió atraído por la causa de la liberación palestina. Impulsado por el deseo de marcar la diferencia, Hanijé se implicó activamente en Hamas, una organización política y militar palestina. Su compromiso con la causa era cada vez mayor y no tardó en ascender en la organización. De 1985 a 1986, Hanijé fue jefe del Consejo de Estudiantes en Representación de los Hermanos Musulmanes, precursores de Hamas. Su capacidad de liderazgo y su dedicación a la causa eran evidentes incluso a una edad temprana. Hanijé no solo participó en los aspectos políticos de Hamas, sino que también demostró su talento en el campo de fútbol. Como centrocampista del equipo de fútbol de la Asociación Islámica, demostró su pasión y determinación tanto en el deporte como en la política. Sin embargo, el activismo de Hanijé no pasó desapercibido para las autoridades israelíes. En 1988 fue detenido y encarcelado durante seis meses y en 1989 se enfrentó a otro encarcelamiento de tres años. Estas experiencias no hicieron sino avivar su determinación de luchar por los derechos y la libertad del pueblo palestino. Tras su liberación en 1992, el viaje de Hanijé dio un giro inesperado. Las autoridades militares israelíes de los territorios palestinos ocupados lo deportaron a Líbano junto con otros altos dirigentes de Hamas como Abdelaziz al-Rantisi, Mahmoud Zahar, Aziz Duhuaik y otros 400 activistas. Durante su estancia en Líbano, Hamas recibió una cobertura mediática sin precedentes y su mensaje de resistencia y liberación resonó en todo el mundo. El papel de Hanijé dentro de la organización siguió fortaleciéndose y se convirtió en una figura destacada en la lucha contra la ocupación israelí. Un año después, Hanijé regresó a Gaza, donde fue nombrado decano de la Universidad Islámica. Su regreso marcó un momento importante en su vida, ya que reanudó su participación activa en Hamas y consolidó aún más su posición dentro de la organización. A medida que se desarrollaba la Segunda Intifada, un periodo de intensificación de la resistencia palestina contra la ocupación israelí, a principios de la década de 2000, el papel de Ismael Hanijé dentro de Hamas se hizo aún más crucial. Su estrecha relación con el líder espiritual de Hamas, Ahmed Yasin, y su inquebrantable compromiso con la causa lo impulsaron a la vanguardia del movimiento de resistencia. Las cualidades de liderazgo y el pensamiento estratégico de Hanijé fueron reconocidos por sus compañeros y fue nombrado representante de Hamas ante la autoridad palestina. Este cargo le permitió navegar por el complejo panorama político y defender los derechos del pueblo palestino. Durante esta época, las fuerzas de seguridad israelíes atacaron y asesinaron a muchos dirigentes de Hamas, dejando un vacío que Hanijé estaba decidido a llenar. A pesar de ser él mismo uno de los principales objetivos, siguió inspirando y movilizando a la población palestina en su lucha contra la ocupación. En 2003, tras un atentado suicida en Jerusalén, Hanijé escapó por poco de un ataque con bomba de la fuerza aérea israelí que pretendía eliminar a los dirigentes de Hamas. Aunque sufrió una herida leve en la mano, su determinación permaneció inquebrantable. La resistencia y determinación de Hanijé quedaron patentes en diciembre de 2005, cuando fue elegido para encabezar la lista de Hamas, que resultó victoriosa en las elecciones al Consejo Legislativo celebradas al mes siguiente. Este triunfo electoral le propulsó al cargo de primer ministro del Estado de Palestina, un hito significativo en su carrera política. Sin embargo, el mandato de Hanijé como primer ministro se vio empañado por el conflicto con el presidente Mahmoud Abbas y el partido Fatah. El 14 de junio de 2007, Abbas destituyó a Hanijé, pero éste se negó a reconocer el decreto. Sin inmutarse, siguió ejerciendo como primer ministro en la Franja de Gaza, consolidando aún más su reputación de líder fuerte y desafiante. A lo largo del conflicto entre Al-Fatah y Hamas, el liderazgo de Hanijé y su inquebrantable compromiso con la causa palestina se mantuvieron firmes. Navegó por escenarios políticos difíciles, defendiendo siempre los derechos y la liberación de su pueblo. El papel de Hanijé en Hamas fue más allá de su cargo de primer ministro. Fue líder de Hamas en la Franja de Gaza desde 2006 hasta febrero de 2017, cuando fue sustituido por Yahya Singwar. A pesar de esta transición, la influencia de Hanijé dentro de la organización siguió siendo fuerte. El 6 de mayo de 2017, Hanijé fue elegido presidente del Buró Político de Hamas en sustitución de Yalet Mashal. Esto marcó un cambio significativo en su vida, ya que se trasladó de Gaza a Qatar, donde reside actualmente como presidente del Buró Político de Hamas. La carrera política de Ismail Hanijé se ha caracterizado por su inquebrantable dedicación a la lucha palestina por la liberación. Desde sus inicios en Hamas hasta su ascenso como alto dirigente político, Hanijé ha dejado una huella indeleble en el panorama político palestino. Tras su nombramiento como presidente del Buró Político de Hamas, las cualidades de liderazgo y la visión estratégica de Hanijé pasaron a primer plano. Desempeñó un papel fundamental en la configuración de la agenda política de Hamas y en la defensa de los derechos del pueblo palestino en la escena internacional. El mandato de Hanijé como primer ministro del Estado de Palestina estuvo marcado por importantes desafíos. Israel aplicó una serie de medidas punitivas, incluidas sanciones económicas, contra la autoridad palestina tras la victoria de Hamas en las elecciones legislativas. Estas medidas pretendían debilitar a Hamas y obligarle a desarmarse y a reconocer a Israel. Sin embargo, Hanijé se mantuvo firme en su compromiso con la causa palestina. Rechazó las sanciones y afirmó que Hamas no se desarmaría ni reconocería a Israel. Lamentó que Hamas fuera objeto de medidas punitivas, subrayando que la respuesta israelí debería haber sido diferente, teniendo en cuenta la expresión democrática del pueblo palestino. La pérdida de la ayuda exterior de Estados Unidos y la Unión Europea puso aún más a prueba los recursos financieros de la autoridad palestina. Hanijé criticó a Occidente por utilizar sus donaciones como medio para presionar al pueblo palestino, destacando los retos a los que se enfrenta la población palestina en su búsqueda de la autodeterminación. En un intento de encontrar una solución al conflicto, Hanijé envió una carta al presidente estadounidense Bush en la que pedía negociaciones directas con el gobierno elegido. Ofrecía una tregua a largo plazo con Israel, aceptando un Estado palestino dentro de las fronteras de 1967. Hanijé instó a poner fin al boicot internacional, subrayando que sólo fomentaría la violencia y el caos. A pesar de sus esfuerzos, el gobierno estadounidense mantuvo su boicot y no respondió al llamamiento de Hanijé a negociar. El panorama político seguía siendo complejo, con continuas luchas entre facciones de Al-Fatah y Hamas, lo que agravaba aún más los problemas a los que se enfrentaba el pueblo palestino. A lo largo de estos tiempos turbulentos, el liderazgo de Hanijé y su capacidad para navegar por terrenos políticos difíciles fueron evidentes. Se enfrentó a numerosos obstáculos y amenazas contra su vida, como un atentado contra su convoy en Gaza en 2006. Sin embargo, se mantuvo firme y siguió abogando por la unidad palestina y la búsqueda de la liberación. El impacto de Hanijé en la lucha palestina por la liberación no puede exagerarse. Su liderazgo dentro de Hamas y su inquebrantable compromiso con la causa han inspirado a innumerables palestinos a continuar su lucha por la libertad y la autodeterminación. Desde 2023, Hanijé sigue residiendo en Catar, donde ocupa el cargo de presidente del Buró Político de Hamas. Yahya Singwar Nacido en 1962 en el campo de refugiados de Jan Yunis, la familia de Singwar había sido expulsada o había huido de Al-Mashdal Ashkelon durante la guerra árabe-israelí de 1948. Singwar creció en la Franja de Gaza bajo dominio egipcio y fue testigo de las luchas y penurias de su pueblo. Tras terminar el bachillerato en la Escuela Secundaria Masculina de Jan Yunis, cursó estudios superiores en la Universidad Islámica de Gaza. Fue durante esta época cuando desarrolló una fuerte pasión por la causa palestina y se dedicó a luchar por los derechos de su pueblo. El viaje de Singwar al mundo del activismo comenzó en 1982, cuando fue detenido por primera vez por actividades subversivas. Pasó varios meses en la prisión de Farah, donde conoció a otros activistas palestinos y avivó aún más su determinación de lograr cambios. En esa época se cruzó con Salah Shehade, figura destacada del movimiento de resistencia palestino. Detenido de nuevo en 1985, la liberación de Singwar marcó un punto de inflexión en su vida. Junto con Rawi y Mushtaja, cofundó la Munasamad al-Jihad Waldawa, Masht, una organización cuyo objetivo era identificar a los colaboradores con Israel entre la población palestina. Esta organización evolucionó posteriormente hasta convertirse en la policía de Hamas en 1987. En 1988, Singwar orquestó un suceso impactante que cambiaría para siempre el curso de su vida. Planeó el secuestro y asesinato de dos soldados israelíes y el asesinato de cuatro palestinos de los que sospechaba que cooperaban con Israel. Sus acciones condujeron a su detención en febrero de ese año. Durante el interrogatorio, Singwar admitió haber estrangulado a dos de las víctimas, haber matado inadvertidamente a otra durante un violento interrogatorio y haber disparado accidentalmente a la cuarta durante un intento de secuestro. Incluso mostró a los investigadores un huerto donde estaban enterrados los cuatro cadáveres. Durante 22 largos años, Singwar languideció en cárceles israelíes, cumpliendo condena por los crímenes que había cometido. Durante su tiempo entre rejas, se convirtió en el preso palestino de mayor rango entre los otros 100026 cautivos. Pero poco sabía que su destino estaba a punto de dar un giro dramático. En 2011, se produjo un histórico intercambio de prisioneros que conmocionó al mundo por su magnitud. Singwar, junto con los demás prisioneros, fue liberado a cambio de un soldado israelí secuestrado, Gilad Shalit. Este giro inesperado de los acontecimientos catapultó a Singwar al centro de atención, ya que salió de la oscuridad de su celda para volver a ocupar un lugar central en la lucha palestina. Su liberación marcó un nuevo capítulo en la vida de Singwar, que le llevaría a cotas aún más altas dentro del movimiento Hamas. Tras su liberación, Singwar no perdió tiempo en dejar su huella dentro del movimiento Hamas. En febrero de 2017, fue elegido en secreto líder de Hamas en la franja de Gaza, en sustitución de Ismail Hanijé. Este nombramiento consolidó su posición como una de las figuras más influyentes dentro de la organización. Bajo el liderazgo de Singwar, Hamas adoptó una postura firme contra cualquier reconciliación con Israel. Rechazó la idea de negociaciones pacíficas y, en su lugar, instó a los militantes a capturar más soldados israelíes. El enfoque inflexible de Singwar le granjeó una reputación de líder feroz y decidido, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para luchar por los derechos del pueblo palestino. En septiembre de 2017, comenzaron en Egipto las negociaciones con la autoridad palestina y Singwar accedió a disolver el comité administrativo de Hamas para Gaza. Sin embargo, se mantuvo firme en su rechazo a cualquier acuerdo de reparto de poder con la autoridad palestina en Ramallah. El estilo de liderazgo de Singwar no ha estado exento de polémica. En 2015, fue designado terrorista por el gobierno de Estados Unidos, junto con Hamas y las brigadas Is al-Din al-Qasam. A pesar de estas designaciones, Singwar siguió reuniendo a sus seguidores e impulsando la liberación de Palestina. En un sorprendente giro de los acontecimientos, el 16 de mayo de 2018, Singwar hizo un anuncio inesperado en Al-Hazira. Declaró que Hamas perseguiría la resistencia pacífica y popular, abriendo la posibilidad de que la organización desempeñara un papel en las negociaciones con Israel. Esta declaración conmocionó a muchos, ya que Hamas había sido considerada durante mucho tiempo una organización terrorista por numerosos países. Sin embargo, solo una semana antes de este anuncio, Singwar había animado a los gazatíes a romper el asedio israelí, expresando su voluntad de morir por la causa. A pesar de sus esfuerzos, Singwar se enfrentó a una notable oposición en unas recientes elecciones internas de Hamas, según reveló el analista geopolítico y de seguridad Michael Horowitz. Esta oposición sugiere una creciente división dentro de la organización, lo que plantea interrogantes sobre la futura dirección de Hamas bajo el liderazgo de Singwar. Aunque los intentos de diplomacia y resistencia de Singwar han llamado la atención, queda por ver si sus estrategias darán los resultados deseados. A medida que aumentan las tensiones y se intensifica la búsqueda de este enigmático personaje, el destino de Gaza pende de un hilo. Mientras se aceleran los preparativos para una invasión terrestre de Gaza, la caza del dirigente de Hamas, Yahya Singwar, apodado Hombre Muerto Andante, por Israel, según informa NBC News, ha alcanzado un punto álgido. Las autoridades israelíes creen que Singwar se esconde en el laberinto de túneles que utilizan los militantes de Hamas para ocultar armas, combatientes y rehenes. La determinación del ejército israelí de localizar a Singwar va más allá de una mera persecución. Su objetivo es erradicar por completo el poder de gobierno de Hamas dentro de Gaza. Esta agresiva misión supone un riesgo significativo para la vida de palestinos inocentes, teniendo en cuenta la crisis humanitaria existente en la densamente poblada zona. Gaza, que ya sufre escasez de alimentos, cortes de electricidad, falta de agua y escasez de combustible, está al borde de una catástrofe humanitaria aún mayor. Las consecuencias de la ofensiva terrestre israelí son nefastas, con un potencial de sufrimiento exponencial entre la población civil. Expertos como Hellyer advierten de que la combinación de una ofensiva sin cuartel y la densidad de población de Gaza pondrá en peligro innumerables vidas inocentes. La situación es una bomba de relojería que podría agravar una crisis humanitaria ya de por sí grave. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en las tarjetas que aparecen en tu pantalla ahora mismo y nos vemos al otro lado.